Vehículos muy buenos que nadie compra. Te presento el Honda Accord 92. Lo mejor es el equipamiento, la silla del conductor es eléctrica, los cuatro vidrios son eléctricos y los espejos también se ajustan eléctricamente. La tapicería muy elegante en cuero, tiene control crucero con los controles en el timón, tiene sunroof para días soleados, el timón es ajustable en altura, la iluminación del tablero es ajustable. La dirección es hidráulica muy suave, tiene aire acondicionado, la antena es eléctrica, al encender el radio sube. La transmisión es automática y tiene modo Sport que hace mucho la diferencia. El motor es 2.2 litros, 16 válvulas con 148 caballos de fuerza, con inyección programable, se mueve muy bien a pesar de los años. El icónico reloj digital de los 90, los cinturones con ajuste en altura, el espejo con iluminación para copiloto, muestra exactamente qué puertas están abiertas. Atrás es demasiado suave y tiene descansabrazos. El baúl es muy grande, cabe de todo.